El alcalde Melo Castro González dio inicio al proyecto de energía solar fotovoltaica para beneficio de 388 hogares de zonas no interconectadas. Este proyecto, gestionado por el mandatario Anteocat Paz, contempla una inversión de 7.700 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. La luz del sol se convertirá en energía para transformar la vida de los habitantes de 11 veredas, Cuba Putumayo, Cominos de Tamacal, El Palmar, El Mamón, La Montaña, La Montañita, Las Estrellas, Nueva Esperanza, Nuevo Mundo, Sabanitas y Tierras Nuevas. Con la presencia de habitantes de cada una de ellas, los representantes del consorcio FB Bayudupar, firma contratista encargada de la ejecución del proyecto, explicaron todo lo relacionado con la instalación, características y beneficios de los sistemas autónomos de energía fotovoltaica. Ha cambiado totalmente, muy diferente porque ya las comidas no van a ser comida salada, ya vamos a tener una nevera para conservar los alimentos. Vamos a tener, por lo menos el trabajador ya va a estar muy a dicha en las fincas. ¿Por qué? Porque ya tienen esos mechones, la vela, ya van a desaparecer. ¡Oye, excelente! Nadie lo había hecho, nadie lo había hecho, mejor dicho. Es que solo con decirle que estamos súper agradecidos. Toda la comunidad ha sido nuevo, señor Álvaro. Impresionante, de verdad, por lo menos lo que ha invertido, que así le ha venido el ánimo, decirle a la comunidad, aquí estamos, administración. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.